Póngale mucha atención a las recomendaciones que nos trae Betty Carrasco sobre especias para subir las defensas según la medicina ayurveda considerada en la India como la ciencia de la vida. La cúrcuma es una de las especias más recomendadas por sus propiedades antioxidantes. Para la medicina ayurveda, cúrcuma es el mejor desintoxicante de hígado, purificador de sangre y ayuda para mejorar el sistema respiratorio para que suba el sistema de defensas para proteger de cambios climáticos drásticos. Se puede tomar media cucharadita de dulcera en un vaso de agua caliente o en batidos o en jugos. Otra especia que fortalece las defensas es el jengibre que se puede consumir fresco o en polvo. Cuando uno tiene muy buen sistema digestivo y sistema respiratorio, sí puede prevenir 60-70% de las enfermedades y jengibre se logra este beneficio. Sí puede consumir como infusión con agua caliente y por máximo una semana porque jengibre es una irritante para el colon. También se aconseja consumirlo agregando una pizca de jengibre en polvo a una cucharada de miel de abejas en casos de problemas respiratorios leves. Por otra parte, la pimienta negra, reconocida como un antibiótico natural, es útil en la prevención y el tratamiento del resfriado común. La pimienta negra para Ayurveda es un antibiótico y expectorante eficaz en las enfermedades grivales con tos para eliminar las flemas y toxinas. Sí puede consumir una pizquita de pimienta negra en una cucharada de miel dos veces al día, máximo por una semana. Tanto la cúrcuma como el jengibre y la pimienta negra se pueden adicionar a diversos platos. Lo ideal es hacerlo al final de la cocción o al servir los alimentos para conservar las propiedades.